Un ejercicio que nosotros hicimos acá en Puente Estudio es irnos directamente con la misma opción que Internet nos ofrece, que es ChatGPT o ChatGPT. Responde cuáles profesiones podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entre ellas nos hace un listado de los profesores, los docentes de escuelas, los autores y escritores, los periodistas y reporteros, contadores, también los conductores de autos o repartidores que ahorita estábamos platicando, los especialistas en relaciones públicas, los vendedores telefónicos o también que trabajan en call centers, también recepcionistas, cajeros de tiendas quienes atienden a las mismas personas, cobren, etcétera. Los archivistas y los intérpretes, personas que hacen este tipo de subtítulos, intérpretes. Pero aquí realmente sería un golpe duro a la misma ciudadanía y a la economía también, porque imagínate algo súper fácil. Nosotros cruzamos la frontera en Estados Unidos y está automatizado el autocobro y el servicio de echarse gasolina al automóvil. Y aquí hay una persona que se le paga un sueldo por hacer ese trabajo. Son esas funciones las cuales van a terminar siendo sustituidas y en un país tercermundista si pega duro. Los empleos sí definitivamente van a evolucionar a otro tipo de tareas, a otro tipo de enfoques, a otro tipo de áreas incluso. Esto va muy rápido, como te comentaba hace un momento. Las regulaciones o la normatividad va un paso atrás. Entonces, en inicio, lo que va a regular el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser el mercado. Y el mercado al final lo que quiere es ganar dinero. Entonces, es un interés meramente económico. Entonces, pues... Gracias.